Para el próximo 31 de diciembre de 2020, me he puesto como meta llegar a 500.000 suscriptores. Bueno amigos, lo logramos. ¡Lo conseguimos! 500.000 suscriptores, ¿tú sabes lo que es un niño? Y como lo prometido deuda, hoy traemos el sorteo del torno. Pero no sin antes... Yo ya os voy avisando de que no será el único. Y depende de cómo estén las cosas, van a ser uno o dos. ¡Qué cutre soy con cinta de carrocero, eh! Bueno amigos, ahora llega el momento más duro. Después de tanto tiempo de espera, quiero deciros que era todo una mentira. No hay ningún sorteo y no hay ningún torno. ¿Cómo voy a sortear un torno? ¡Qué broma! Mirad lo que tenemos aquí para uno de vosotros. ¡Qué bonito! ¡Mira el papá y el bebé! Bueno amigos, antes de deciros qué hay que hacer para participar en el sorteo, vamos a ver el torno. Y vamos a ver por qué vamos a sortear este torno. Bueno, lo primero y más importante, porque es el torno que yo me puedo permitir para regalaroslo aquí en el canal a uno de vosotros. Ya me gustaría sortear uno como ese, ¿no? Pero esto no jauja, señores. Lo segundo, ¿por qué este modelo? Pues por dos cosas. No subestiméis el poder de este torno, porque se pueden hacer cosas increíbles. Si os acordáis, el cañón este lo hicimos en mi otro torno pequeñín antes de traer el grande, que está por ahí el vídeo en el canal. Y también la... Bueno, la locomotora no la hicimos con el torno pequeño, la hicimos con el grande, ¿no? Bueno, no importa, porque en dimensiones nos sigue entrando igual, o sea que también podemos hacer cosas como esta si queréis. Porque como ya que son piezas pequeñas, todos son dimensiones que caben dentro. ¿Y qué más? No sé. Tenemos por aquí... Tenemos el mechero este, que creo que también lo hicimos en... Con el torno pequeñín. Tenemos otra maravilla como esta, este cortador de círculos, que también lo hicimos con el torno pequeñín. O sea que se pueden hacer muchas cosas. Además, aparte son tornos que ofrecen mucha precisión, que están muy bien para cosas así como esas, están geniales. Yo de hecho, el otro que tenía antes del grande, lo sigo teniendo guardado para en cuanto tenga más espacio ponérmelo al lado y tener los dos. Y por último he cogido este de la web de Tecnomáquinas, porque señores, confío mucho en Tecnomáquinas. Me ha dado muy buenos resultados, tanto ese torno como esa fresadora. No tengo ninguna pega, ninguna, ni con las máquinas, ni con el trato al cliente, todo perfecto. Y por eso he decidido traerlo de Tecnomáquinas. Y ahora si os parece, vamos a ver un poco el torno, porque trae muchas más cositas que el otro que yo tenía antes. Bueno, lo primero, para que se lo pregunte, el torno hace rosca, ¿de acuerdo? Nos trae aquí la palanquita para hacer rosca. Bueno, el carro como todos los tornos. El contrapunto me gusta porque trae el agarre rápido, ¿vale? Que solo hay que bajar esta palanquita para adelante y para atrás, no hay que aflojar tornillos ni nada. Y me gusta mucho cuando los tornos traen esto. Entonces eso está genial. Un plato de garras que suele llegar hasta 80 milímetros de diámetro o así, más o menos. Pero aunque el torno, lo máximo que yo le he podido meter han sido 55 o 60. En el otro este, pues más o menos andará igual. Bueno, por aquí tenemos seta de emergencia, que no me la traía el otro. Cuántas revoluciones, súper importante, que no me la traía el otro. Encendido, apagado. Potenciómetro. Un lujazo porque es un lujo trabajar con un variador de frecuencia, un potenciómetro. Porque variar la velocidad así es un lujo y no tener que andar cambiando correas. Yo para mí, es lo máximo. Bueno, cambio de sentido de giro. Los pasos para roscar el cambio de granajes. Hay que hacer cambio de granajes, ¿vale? No trae caja en Orton. Y nos trae un paso de ese 0,5 hasta 2,5. Que está muy bien, ¿vale? Tiene una gran cantidad de pasos. Por aquí nos trae para sacar la varilla, que el diámetro este es de 20, como casi todos los tornos. Para pasar la varilla hacia el plato. Y aquí estas palanquitas, que una es para hacer roscas a derecha y la otra es para hacer rosca a izquierda. Y esta, que tampoco lo trae al mío, que es para dos tipos de velocidad, ¿vale? Entonces, velocidad baja, más par de fuerza. Velocidad rápida, más par de fuerza. Bueno, el torno se ve manchadito porque viene bañado en aceite, como todas las máquinas estas nuevas, para que no se oxiden, para que no se peguen en el carro y demás. Pero el torno está nuevo a estrenar. De hecho, yo no voy a tornear nada con él para que seáis vosotros, uno de vosotros, quien lo estrene. Pero sí os lo voy a enchufar un poquito para que veáis que funciona, ¿no? Y bueno, aquí le he metido la velocidad baja, que es la palanca esta hacia acá. Que aquí lo que nos da es más par de fuerza. Lo que más me gusta en este torno es que aunque lo enciendas, si tienes el potenciómetro bajado, no arranca hasta que lo subas. Bueno, mínimo. Que el mínimo son... 30 revoluciones por minuto. Y el máximo son mil. Bueno, si ahora le metemos la velocidad rápida, que hay que girar un poco el plato, ¿vale? Para que engrane, para encontrar el engrane y hasta que entre, ¿vale? Y para acá igual, hacer un poco de fuerza hasta que haga el clic. ¿Vale? Ahí. Bueno, y aquí vamos de C. 60 revoluciones por minuto. 60 revoluciones por minuto. 60 revoluciones por minuto. Bueno, ahora ya si le engranamos la palanquita de hacer roscas, el de... ¿vale? Le activamos el husillo. Lo hacemos aquí. y ahí ya va haciendo nuestro paso de rosca cilindrando lo que tengamos metido bueno y aparte arriba en el baúl donde va empaquetado el torno hay dos cajas que nos traen todos los engranajes nos traen las llaves del torno el contrapunto unas garras inversas para coger el diámetro más grande y no sé qué más porque hay otra caja más que no la he abierto y no sé qué es voy a limpiar un poquito lo que hemos salpicado y se lo voy a engrasar un poquito más a quien se lo lleve que le llegue en óptimas condiciones y al que le toque siempre que el torno se deje de usar dos, tres días, una semana un chorro de aceite por todos lados ¿de acuerdo? vamos ahora al concurso porque me he encontrado con algunos problemillas serios empezamos paso uno yo no soy asido a hacer sorteos con lo cual quiero evitarme cualquier fallo cualquier error quiero evitarme a toda costa quiero que esto salga bien y que podamos hacer mucho más por eso cualquier fallo cualquier cosa que pueda surgir perdonarme de verdad que yo yo voy a hacer esto totalmente legal lo hago de corazón nadie me obliga a hacerlo o sea que esto sale de mí es decir compro esto y lo sorteo con vosotros nadie me obliga con lo cual si quiero hacerlo porque iba a mentir en algo ¿no? entonces quiero lo primero evitar problemas de todo tipo sabemos que hay un torno para una persona con lo cual no quiero generar polémica no quiero que nadie se enfade si no le toca ya me gustaría a mí daros un torno a cada uno ¿no? pero bueno hacemos lo que se puede quizás cuando el canal vaya subiendo más pues el siguiente sorteo hagamos en vez de uno dos o un torno y una mini fresadora o un torno grande y una fresadora grande eso ya se irá viendo con el tiempo según nos lo vayamos pudiendo permitir con lo cual cuando hagamos el sorteo le toca a quien le toque pues enhorabuena al ganador y los demás pues entender que esto es un sorteo y es como la lotería ¿no? yo también quiero que me toque la lotería todos los años y no me ha tocado nunca punto número dos el ganador del sorteo paga los gastos de envío ¿vale? yo ya lo siento mucho pero yo ya no me puedo permitir más de todas formas comparado con el torno creo que es justo para vosotros y para mí ¿no? es algo justo tres el sorteo ya sabéis que yo me gusta tratar a todos mis suscriptores por igual entonces el sorteo es internacional ¿eh? para todo el mundo si sale un ganador de España no hay problema cogemos le enviamos el torno el ganador paga los gastos de envío y todo correcto si me sale alguien de fuera de España vamos a explicar esto bien me he puesto en contacto con varias agencias de transporte y algunas me han dicho que ahora por la situación actual del COVID no mandan al extranjero con lo cual un problema ya sabéis que cuando enviamos fuera de España cuando hacemos un envío internacional hay muchos problemas de aduanas ¿qué pasa? si yo os envío este torno luego tenéis que pagar vosotros los gastos de envío y tenéis que pagar esperemos que no pero imaginar que para en la aduana tenéis que pagar la aduana a lo mejor no compensa porque eso ya vale más que el propio torno entonces hay un problema con lo cual después de mucho pensar dar muchas vueltas y a esto me refería con que si hay algún problema perdonarme pero es que no eso ya no depende de mí lo vamos a hacer así si gana de España se lo enviamos el ganador paga los gastos de envío y listo si gana de fuera si es de fuera de España bueno pues ya hablaremos y trataremos una forma de hacerlo que se adecue tanto al ganador como a mí ¿vale? yo no tengo ningún problema como el ganador paga los gastos de envío yo le toque a quien le toque meto el torno en la caja llamo a la agencia de transporte con su envío preparado y lo enviamos luego está el problema de que claro yo tengo que pagar los gastos de envío hasta que llegue el ganador paga los gastos de envío y luego la agencia de transporte a mí me lo reembolsa pero ¿y si el torno se queda parado en la aduana? por eso digo también vuelvo a hacer caso a que son muchos problemas yo no suelo hacer envíos de nada no sé las trabas que pueden poner con lo cual me pueden surgir algunos problemas que yo ahora desconozco con lo cual si el ganador no es de España nos pondremos en contacto y trataremos todas las medidas para recibirlo hacer el envío que lo reciba lo más rápido y lo mejor posible mi único deseo es que a quien le toque le saque mucho partido le dé mucho uso y lo cuide bien me gustaría que le tocase a una persona que le haga mucha falta y no a alguien que lo vaya a recibir y lo vaya a vender ese es mi único deseo y suerte a todos a ver para participar es bien sencillo compartir el vídeo darle a like apretar la campanita y dejar un comentario para que luego podamos copiarlos todos meterlos en una página y hacer el sorteo nada más y aparte de eso quiero hacer otro sorteo que el otro día llegamos a 5.000 seguidores en Instagram entonces quiero hacer un sorteo también en Instagram con esos seguidores ¿vale? con lo cual voy a sortear una tarjeta de 50 euros en Amazon con los seguidores de Instagram voy a poner una foto de sorteo o algo así bueno lo vais a ver en cuanto que lleguen en mi perfil vais a ver una foto y ahí tenéis que dejar un comentario ¿vale? y tenéis que seguirme en Instagram y con los seguidores que hayan dejado un comentario en la foto vamos a sortear una tarjeta en Amazon de 50 euros eso en Instagram y ya está amigos nada más la verdad es que hacer un sorteo en un canal de YouTube son muchos marrones la verdad es que es un marrón inmenso quien tenga un canal y haya hecho un sorteo lo sabrá porque hay mucha gente que se lo toma mal sobre todo la gente que no gana se lo toma mal y te pone a parir te hacen sentir mal y la verdad es que luego es una castaña porque eso pasa siempre sí o sí con lo cual yo quiero evitar un poco eso y lavarme las manos y bueno que cualquier fallo que pueda salir lo siento son muchísimas cosas a la hora de organizar un sorteo es una persona sola la que está organizando esto no hay nadie más detrás y como digo nadie me obliga a hacerlo que yo esto lo hago de corazón porque quiero tener un detalle con vosotros y ya está con lo cual si sale bien haremos el siguiente sorteo y si sale mal hay algún fallo veo que la gente se lo toma muy mal pues quitamos eso nos olvidamos de sorteos y ya está bueno pero no quiero pensar en eso quiero pensar en que todo va a salir bien todo va a ir genial y listo espero que participes que tengas mucha suerte y nos vemos en unos días con el sorteo cualquier duda que pueda surgir las aclararemos en el directo antes del sorteo y yo por mi parte nada más creo que no me olvido de nada eso es todo amigos un saludo mucha suerte y gracias por formar parte de esto podéis ir en paz y gracias por ver el video y gracias por ver el video